En Semana Santa llegamos a la cumbre, localidad turística ubicada en el Valle de Punilla y disfrutamos de algunas de las tantas actividades que ellos prepararon para estas Pascuas. Hola, bienvenido a Punto de Partida, mi nombre es Paola Olmo, Secretaria de Turismo de la localidad de la Cumbre. Hoy presentando todas las actividades que tenemos para esta Semana Santa, súper extra large, felices de estar recibiendo muchísima gente en la localidad. Y una de las actividades en las cuales vamos a hacer hincapié es con el recorrido de las iglesias, una actividad que venimos efectuando ya hace varios años. Es con gente que se suma a hacer este recorrido con tráfico que pone en municipio. El recorrido consta de dos horas, dos horas y media, hablando un poco de la historia de cada una de las capillas y de las iglesias de nuestra localidad. Entre ellas la Iglesia del Carmen, Iglesia del San Roque, Iglesia de la Santa Cruz, Iglesia de Fátima e Iglesia de San José. En este Viernes Santo, dándoles una posibilidad más a nuestros turistas de que conozcan un poco de la localidad. Sí, en este momento estamos alrededor entre el 93 y 95% de ocupación. Vamos a ver cuáles van a ser los números reales que vamos a estar manejando a partir del día martes, miércoles. Pero bueno, podemos decir que Semana Santa en la cumbre siempre nos sorprende y con una agenda cultural y turística sumamente importante. Bueno, para la religión católica hay una tradición que es la visita de siete iglesias el Viernes Santo. Basándonos en eso es que ponemos esta propuesta en marcha. Nosotros dentro de lo que es el égido municipal constamos de siete iglesias dentro de la localidad. Lamentablemente, por tramos de mucha distancia no podemos hacer las siete, pero sí hacemos cinco de ellas. Particularmente, dos de ellas forman parte de los edificios que conformaron los 32 edificios para que hoy nosotros, la localidad de la cumbre, podamos ser poblado histórico nacional. Así que bueno, de mucha importancia estas dos iglesias que tenemos dentro del pueblo. Bueno, muchas gracias por venir a visitarnos, por acompañarnos en esta Semana Santa. Y invitamos a todos los que estén en localidades cercanas a que vivan todas las propuestas turísticas y culturales que tenemos en la localidad de la cumbre para ofrecerles. Hola a toda la gente de Punto de Partida. Estamos disfrutando de una nueva Semana Santa en nuestra localidad de la cumbre. A las espaldas tengo la Capilla de San Roque. Estamos disfrutando del Vía Crucis Nocturno, tradicional en nuestra localidad con una gran cantidad de público. Y durante toda esta Semana Santa van a poder disfrutar de actividades como la Noche de Arte, la tradicional Noche de Arte también en nuestra localidad, que es un recorrido por distintos puntos de la cumbre, atelier de artistas, museos. También estamos disfrutando de la Feria del Libro. El día domingo vamos a tener una peña al aire libre. Y todos los atractivos que tiene naturalmente la cumbre, como el Mirador de Cuchicorral, el Aerodromo Local, el Campo de Golf, el Cristo, el Dique San Jerónimo. Así que los esperamos a todos para que vengan a disfrutar de la cumbre durante esta Semana Santa y todo el año. La verdad que es muy lindo. Es un momento donde se juntan todos nuestros vecinos, los turistas que llegan a nuestra localidad, donde paseamos por todas las estaciones con la gente de la Capilla de San Roque, que va transmitiendo la misa también para todos los vecinos de la localidad. Exactamente es una variada oferta de actividades que tiene durante todo el año la localidad de la cumbre. Muy pronto también vamos a estar disfrutando del tradicional desafío Río Pinto, el evento más grande de ciclismo de Latinoamérica, donde más de 5.000 ciclistas vienen a recorrer 85 kilómetros y a desafiarse, no solamente en lo personal, sino también con otros ciclistas. Así que bueno, los esperamos para que vengan a disfrutar también de ese gran evento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!